Carlos Casas, tesorero de la Cooperativa de Tulumba, para conocer sobre este incendio. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, buen día, Guevara. Bueno, te cuento, nosotros estamos hace poquito, ¿no? Porque hubo asamblea el 24 de mayo, y se votaron, ¿viste? Bueno, cuatro puestos que había vacantes, porque había gente que había dejado de venir por diferentes motivos, ¿viste? Y bueno, y la estamos luchando, ¿no? Tenemos muchos problemas acá en la cooperativa, después de 11 años, con la misma persona, bueno, pero es al margen. Carlos, permítame hacerle una pequeña pregunta con respecto a lo que usted acaba de decir. ¿Encontraron una cooperativa fundida? Sí, 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 totalmente. Y además de esto, ahora sufren este incendio. Nosotros, digamos, nos encontramos, ¿viste?, prácticamente sin nada, sin ningún... No tenemos un vehículo nosotros para movilizarnos, para hacer algún trámite a nivel consejo. Es decir, perdón, Carlos, Carlos, cuénteme, ¿se quemó el depósito donde ustedes tenían la gran mayoría del parque automóvil? Un depósito chiquito, digamos, donde estaban algunos... estaba la chata, después algunos transformadores que teníamos ahí como para ir tratando de solucionar un montón de problemas que hay. Y bueno, y se quemó todo, no sabemos cómo se inició, porque no lo sabemos. Ahora nosotros ya vamos a... fuimos a la comisaría, nos van a llamar para ir a hacer la denuncia como corresponde. Y bueno, y después venir de Córdoba a los bomberos, no sé quiénes son las autoridades, para que hagan un peritaje, para saber realmente qué fue lo que pasó, ¿no? Porque nunca pasó estas cosas acá. Es decir, ustedes... No tenemos nada, ¿no? Carlos... Se quemaron todas las herramientas. Carlos, hoy, si pasa algo en tu lumba, alguien necesita, no sé, cortar un cable, se corta la luz, ¿ustedes no tienen herramientas para arreglar lo urgente? No tenemos nada, se quemó todo, Ariel, todo se quemó. Se quemó porque eran dos edificios ya viejos, ¿no? Prácticamente, es más, empezamos a dar tres, cuatro días a limpiar todo, los chicos, ¿viste? Ahí, el personal, la verdad no tenemos nada que decir, el personal de acá, de la cooperativa, siempre estuvieron dispuestos con nosotros, ¿no? Y como para generar un buen ambiente de trabajo, porque los chicos no tienen la culpa, ¿no? Y bueno, y estamos, como quien dice, poniendo las cosas más o menos en orden, el respeto primero hacia ellos, de ellos hacia nosotros. Y hoy nos desayunamos con esto. Carlos, te digo, Ariel, necesitamos la solidaridad de todos, porque la cooperativa no tiene nada, no tenemos ninguna herramienta. Carlos, esto de ir a la policía a hacer la denuncia, más allá de las pérdidas materiales, ¿tiene que ver con algún tipo de sospecha que ustedes tienen a la hora de analizar del inicio cómo arranca, cómo comienza, cómo se origina el incendio? Bueno, supuestamente a las seis de la mañana, Ariel, este, no, no, después no sabemos más nada, la verdad no sabemos más nada, se originó el incendio y se comió todo lo que había ahí. Una chatita, que era la que se movilizaban los empleados para ir a hacer service, digamos, de los abonados cuando necesitaban algo, bueno, la grúa estaba en otro lado, menos mal, ¿no? Así que no tenemos nada, Ariel, la verdad, y ahora vamos a ir ya a empezar a hacer nota, vamos a viajar a Córdoba, para ir a ver a algunos entes, a ver si nos pueden dar una mano a las diferentes cooperativas de acá del norte, ¿no es cierto? Así que la situación de la cooperativa hoy en Tulumba es crítica porque no tienen absolutamente nada, además de estar fundida, lo poco que tenían se les acaba de quemar en este incendio. Carlos, le mandamos un abrazo, ojalá que todo esto se recupere. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, que le vaya bien. Adiós. Para contrarrestar esta situación, por ejemplo, si hoy usted vive en Tulumba, tiene algún problema que tiene o merece ser atendido en urgencia por la cooperativa, no tienen ni una escalera, no tienen cómo subir, no tienen un cable, no tienen una herramienta. Exacto. No tienen una tenaza para cortar un cable, nada. Además de estar fundida, se les acaba de quemar y sospechan de que algo raro pasó. Y sí. ¿Eh? ¿Nunca se quemó? Dice el galponcito este. Nunca se quemó. Se va esta gente y justo viene... Raro, ¿no? ¿Qué casualidad se quemó? Raro, raro. Bien, señores, ahí está. Una cooperativa fundida... Hay que... Hay que... Para fundir una cooperativa de electricidad, hay que ser choro, ¿eh? Porque es un... La gente paga la luz. Claro. Permanentemente la gente paga la luz. Claro. Pero bueno, ahí está la situación de la cooperativa de Tulumba. Gracias. 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 Gracias.